Iniciamos la semana en música con We Love Disney Latino, el álbum que recopila 20 de las canciones clásicas de las películas de Walt Disney, interpretadas por los talentos más importantes de Iberoamérica. Como primer tema, We Love Disney Latino presenta al potrillo Alejandro Fernández junto a su hija Camila, interpretando Un Ciclo Sin Fin, banda sonora del Rey León. Continuamos con la banda mexicana Zoe, quienes cuentan en una película que hay detrás de su música. El largometraje documental Panoramas fue rodado durante la gira más extensa que haya enfrentado la banda por países como Francia, España, México y Colombia. Y finalizamos con Martina La Peligrosa, quien el próximo 19 de marzo presentará su show frenético de pura sabrosura en la Carpa Cabaret del Festival Iberoamericano de Teatro, ubicada en Armando Records. El lugar de encuentro de artistas y audiencias para disfrutar de las mejores propuestas venidas de la escena musical independiente de nuestro país.